Dominio total en tu infierno Esto es, esto es The X-Crew 507 Síguenos, arroba Legacy Crew Y llegas a Panamá Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna De quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tu te vas Regálame una noche ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Tu abrazándome, yo abrazándote Serás para mi y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mi Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tu te vas Solo tu y yo en la habitación Tu abrazándome, tú abrazándome, yo abrazándote Serás para mi y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mi Una sola noche Te confieso que he pasado por ti mis peores días Que sobrevivo por tu fotografía Que me gasto la vida pensando en ti Luego así Y te juro que ya casi me mata la soledad Que he perdido por ti hasta la identidad Que he rezado para poder olvidarte y no puedo Que no me alcanza la noche y el día Para poder ordenar tus recuerdos Que hace tiempo no sé qué es la alegría Y tu perfume se durmió en mi cuerpo Que por las noches presiento tus pasos Y es un tormento porque tú no has vuelto Por las mañanas despierto llorando Y me maldice tanto sufrimiento Y luego busco refugio en tus pasos Pero tus pasos no pueden hablarme Y luego busco refugio en tus pasos Pero tus pasos no pueden hablarme Pero tus pasos no pueden hablarme Hablarme Alexis Vargas y Mario Gineda Dx Club 507 Y acá Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño y te juro siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión Yo no he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios no pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía Por Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero pasarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Quiero pasarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Que lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocía Que lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me despego Pensando en tu amor Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón Que pronto Muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte Todo el corazón Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todito de mí Para entregarte Todo el corazón Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Y como eres Un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Un poco de ti Unpe Tail by Y como eres Y como eres Lo它的 Lo everyone Y Locca Pon Se Gracias. 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 No hay otra, yo me voy de esta ciudad Si en cada esquina me encuentro un recuerdo Que me parte el alma No hay un rincón donde pueda encontrar la cara En esta bella ciudad No es nada saber que ya tú no me quieres No es nada saber que todo ha terminado Lo difícil es mirarte en otros brazos Lo terrible es ver como te dan un beso No es nada saber que ya tú me olvidaste Lo difícil es ir al supermercado Y mirar como te llevan de la mano Lo terrible es ver como te dan un beso De amor nadie se muere, aquel gitano dijo Pero me estoy muriendo, yo no sé cómo olvidarte De amor nadie se muere, pero ya no es lo mismo Mi vida ya no es vida desde que tú te marchaste No es nada saber que ya tú no me quieres No es nada saber que todo ha terminado Lo difícil es mirarte en otros brazos Lo terrible es ver como te dan un beso No es nada saber que ya no te hago falta Lo difícil es ir al supermercado Y mirar como te llevan de la mano Lo terrible es ver como te dan un beso Gonzalo Sánchez Gonzalo Sánchez La paciencia es la virtud de los árboles Hoy que no estás, esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás, las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora el alma mía La tarde gris, mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol allá en el horizonte Casi me mira Oh luna tú, tú que quieres pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Moche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más infotente y más triste que nunca Ven para que me perdones la vida Perdón Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname la vida DxCruz507.com 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 Sigo el rastro desolado De un amor desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció Desapareció De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose y no le importó Buscar de otro o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré pedazos de mi alma Desangrándose y no le importó Buscar doctor o alguna curación Pa' que no muriera de amor De pena murió DxCruz507.com DxCruz507.com Para hacerlo Espero Que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonar Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazarte Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener Y entonces que le digo al corazón Y entonces que le digo al corazón Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós 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 Creatividad, estilo y calidad Esto es Quality, 07 Un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Me pregunto si aún viste este blanco Si el domingo es tu día favorito Y que hiciste por olvidar que te amó Y si pudieras escribirme en una casa Que has hecho pa' olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza De ir al por qué regresas algún día Si pudiera enamorarme de otros ojos No estaría cantando esta canción tan triste Rompería la tristeza que mi vida Se alimenta solo porque un día te fuiste Y sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores hoy pretenderás Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olvides no regresarás Y sé que a mi vida nunca volverás Yo te lastime el alma y no regresarás Y sé que otros amores hoy pretenderás Porque aunque no me olvides no regresarás ¡Yo! Wilfran Castillo y Avelino Romero Una amistad de la alma Síguenos a Robaleas y Cruz Le prometí que lucharía por ella Le prometí llevarla siempre conmigo Yo le juré Yo le juré Que por ella me moría Pero fallé En todo lo prometido Nunca debí prometerle Tantas cosas Si antes mirar Comprenderme Ella sabrá Ella sabrá Cualquiera Comete errores Solo me queda pedirle Pedirle que me perdone Solo me queda pedirle 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 que me perdone 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 Manolo Darío Valenzuela El fruto de la consola Puedo besarte ahora Mi amor Mi amor Con todo el alma Arroba Legacy Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que me perdone Siento que te amo más Que hoy me gustan más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustan más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Y yo iré a Panamá Lo misioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretender que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándote ¿Escuchas? Legacy Cruz Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir Un poco amor Porque en mi mundo Todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño Se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría sentirte besándome Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándote Dijero de fatal Al verla solitaria y callada Pude acercarla Dijero de fatal Dijero de fatal Salió el de ella Tuvo un acierto y acompáñame esta noche En mi mesa Sírvete un trago y brindemos por las penas Que hoy nos pesa Le conté mi vida Y ella me contó la de ella Eran historias parecidas Que iban llenas De tristeza Ay, ven por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado roir Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente Lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos Que nos matan hoy Quememos la tristeza No hay por qué llorar Y trasemos nuestras penas A besitos Y no pudimos detenernos Del deseo Que sentimos esa noche Como dos locos Escondimos los recuerdos Y escribimos nuestro cuento Y desafiamos con caricia Aquel encuentro Ahí Por favor Tratemos de olvidarnos De un pasado roir Que nos mata y nos atrapa Sin poder salir Vivamos el momento Que tenemos hoy Y trasemos nuestras penas Y trasemos nuestras penas A besitos Más de una lágrima Más de una lágrima en mis ojos Nervo y dolor que me consume Y el corazón quiere salir Una mente envía de trastorno Una noticia Una noticia me confunde Sin embargo voy a decir Ay que te perdono Porque te amo Por la historia de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo en mi para ti hay cariño Ay porque te amo Porque te amo Y a pesar de todo en mi para ti hay cariño Pero no permitas que en otras mañanas Soplen vientos con noticias arraigadas A verdades que paralizan mi corazón Tenga en cuenta que Todo aquel que se acerque A robarte un poco de amor No te quiere Con la misma fuerza Que te estoy queriendo yo Que te perdono Porque te amo Borra esa historia de tu pasado ahora mismo Ay porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Ay porque te amo yo Porque te amo Y a pesar de todo en ti para mi hay cariño Andolita y Sebastián Mejía ¡Qué consentidos! Y llegas a Panamá No he podido cerrar mis ojos Desde que sembraste la angustia Porque tienes otra ilusión Cinco años me lo dicen todo Esta ilusión que hoy te perturba Me causará mucho dolor Y aquí me tienes Pa' detenerte No quiero verte sufriendo en aquellos brazos Después que logre Tener tus besos Se marchará y dejará tu alma hecha a pedazos Después que logre Tener tu cuerpo Se marchará y te dejará triste Y llanto Yo no quiero que otro hombre toque tus labios Yo soy el único que a ti te ha besado No dañes esa pureza que salió mi amor Ten en cuenta que todo aquel que se acerque A robarte un poco de amor no te quiere Con la misma fuerza que te estoy queriendo yo Que te perdono Porque te amo Borras historia de tu pasado ahora mismo Ay, porque te amo Yo te perdono Y a pesar de todo Creatividad, estima y caridad Esto es Qualic Siglo para 7 Porque te amo Porque te amo Porque te amo Le perdono Porque te amo Porque te amo Porque te amo Para serio Porque te amo Porque te amo Síguenos Arroba Legacy Cruz Porque te amo Y a pesar de todo En ti para mi hay cariño Porque te amo Porque te amo